Hola, muy buenas a todos, aquí el polio que hacen un nuevo gameplay, tercer episodio de este Final Fantasy X, vamos a hablar con Riku, a Riku se olvidaba, nos va a explicar como se usa el tablero de esferas Bueno, para el que no sepa como usarlo, si esta jugando al juego ya te lo explican y si no pues nada, sencillamente lo que tienes que hacer es trasladarte con los UD que son los puntos que obtienes cada vez que subes de nivel Y luego usar esferas que vas consiguiendo que son, pues depende, pueden ser de vigor, pueden ser de habilidad, de agilidad, de suerte, de magia y luego habilidades, osea luego unas especiales que pues pueden hacer que te traslades a otra zona del mapa Que aprendas una habilidad aunque este lejos de donde tu te estas moviendo, bueno un montón de cosas, pero en general lo que vamos a hacer ahora es aprender estas habilidades Que esta es ánimo, es la primera habilidad, te hace más fuerte físicamente, tanto para atacar como para defender a ti y a todo tu equipo Es más útil de lo que puede parecer, vale, niveles avanzados del juego ánimo, parece una gilipollez, pero como es acumulable puede ser bastante determinante Mientras empiezas haciendo ánimo y una ronda de curas y de potenciamiento, luego puedes vencer enemigos muy fuertes con mucha facilidad Bueno como podéis ver el tablero es muy extenso, así que nada, una vez que haya acabado vamos a ir al desarrollo de verdad, como podéis ver ella las clases nos las da en el tablero básico Pero este es el avanzado amigos, como podéis ver es un tablero de la polla, así que vamos a mirar para que zona nos conviene más ir Porque hacia abajo tendríamos mala suerte, alma de dragón, una habilidad que nos la pela, así que yo opto por irnos hacia arriba Que es realmente la zona de Tidus, ya como podéis ver aquí está Prisa, que es una habilidad muy útil, de lo más útil que podemos conseguir Sobre todo aun siendo al principio ya es bastante útil, y necesitamos esferas de vigor para poder aprender eso Así que nada, vamos a hablar ahora con Hermano Nos dice mierda, vamos a hablar con Riku de nuevo Y nos cuenta que encontramos unas ruinas Mira que chaval más animado No duda, un instante Bueno, lo primero es muy simple, ¿no? Tenemos que bajar Se trata de bajar hacia la zona que nos tiene marcada y punto, no tiene mucha ciencia Vale, bien, perdonad Esta zona Vale, bien Yo por si acaso, ya sabéis, me gusta revisar ahí arriba, que se me olvidó hacerlo Podríamos hablar con un chaval que nos da tres pociones, mil disculpas por no hacerlo Es que realmente lo único que me interesa coger sí o sí son los objetos a por los que no vamos a poder volver Estas, mirad, las pirañas os dan granadas Así que vamos a ver si podemos robar alguna Porque aunque ahora mismo, más o menos, nos da igual Os aseguro que dentro de un rato vamos a desear tenerlas Así que vamos a aprovechar, vamos a robar otra si podemos Granada por dos de puta madre De tres granadas ya es un buen asunto Segundo de este contenido Sí, las pirañas a la mierda Tienen entre 50 y 150 de vitalidad Y... les puede robar de una o dos granadas Bueno, las esferas de agilidad que no nos vale de mucho Lo que nos hacen falta son esferas de vigor En la zona en la que está Tidus Así que nada Vamos ¡Uy! Directos A la zona que tenemos que ir Aquí dentro no va a haber absolutamente nada que coger ¿Vale? Que nadie se coma la olla buscando Porque no hay nada que coger Lo único que hay que tocar es esta esferita Lo vamos a tocar ahora Y no... no hace falta ni guardar tampoco Porque no necesito guardar Sencillamente es para recuperar la vida Como podéis ver Tidus funciona como un mono ¿No? Si no sé cómo funciona lo aporreo hasta que se abra Es un buen método como podéis ver Funciona En principio No os preocupéis Si bajáis Opa Si bajáis de más No hay que hacer nada especial para volver a ser Nice En este momento por ejemplo Que se nos juntan dos enemigos Pues coges una granada Y dices Hasta luego Y ya está Exterminio a los dos Ojo porque cuando hacemos exterminio Nos dan Eh... Más PH Como podéis ver Tidus apenas ha ganado Y es una barbaridad Y nos dan más esferas De lo normal también ¿Vale? Vamos a ver Vamos a llegar aquí Y Tidus de nuevo Demostrando su sabiduría Se agarra a la maquinaria Y empieza ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Funciona! Hasta que funciona Es una máquina Arreglando máquinas Una máquina que arregla máquinas Eh tío Vaya Vaya cosas Bueno insisto Aquí no hay Nada Absolutamente Nada Que hacer Bueno Perdonar De nuevo Una vez hecho esto Os aviso Ahora va a tocar Eh... Un momento Más dificilillo Lo primero Voy a mirar Vamos a aprender ánimo Y como podéis ver No puede aprender nada más Con Riku Tampoco vamos a poder Hacer nada Bueno Vamos a ir para atrás Y aquí tenéis El problema Al que nos vamos a enfrentar No me di cuenta Eh... Ah no, no, no Sí, perfecto Que nos acabamos de curar ahí atrás Vamos a robar un par de granadas Son... Es lo que tiene Tiene granada por uno O incluso por tres Y vamos a empezar Con lo que os decía antes Vamos a usar Ánimo Como podéis ver Eh... No... A simple vista No... Mierda Quería usar ánimo otra vez Pensé que tenía el cursor en memoria Importante configurar esas cosas Pensé que ya lo tenía configurado Bien Ahora que ya tenemos cuatro granadas Vamos a dejar que nos dé una hostia Vamos a volver a usar ánimo Vale, vamos a ver Tras sufrir 350 puntos de daño Se va a parapetar Vale Así que vamos a aprovechar Y vamos a seguir dándoles con ánimo Desde esa distancia No podemos atacarle Pero tienes un comando extra A tu disposición Yo os comento lo que pone Puedes seleccionar Esperar para curar a tus personajes Y aumenta su vitalidad En 50 puntos O sea En una mierda Sin embargo Tal vez sea mejor Pulsarte ángulo Para que el ataque No nos haga tanto daño Esas son las únicas cosas Importantes Que os puedo decir Vais a ver ahora La diferencia Fijaros 114 de daño Que hace ahora Y 239 que hace Tidus Eso es gracias A haber usado ánimo Todas las veces Que lo acabo de usar Ahora es lo que os estaba diciendo Se pone ahí Y no podemos darle Como podéis ver Está demasiado lejos Para atacar Podemos hacer alquimia O podemos esperar No queremos ninguno De los dos Así que Por si acaso Lo que vamos a hacer Es lo que dice esto ¿No? Vamos a dejar que nos pegue Protegiéndonos Y punto Y ahora sí Vamos a aprovechar Toma una hostia Toma una granada Además aún tenemos sitio Para otra Pero os digo una cosa Lo que vamos a hacer Es ya que le llevamos quitado Tiene 2200 de vida Y le debemos de llevar quitados Pues Unos mil más Me acabo de fijar Que se me ha quitado Lo de alquimia Que antes aparecía Pero debía de ser Fallo del juego No sé si me dejaría aplicarla O no Es que se me hace raro Vamos a ver si ahora deja No, vale, vale Sencillamente sale A mí que me parecía Vamos a rodearlo Tú por ahí Yo por aquí Dice De acuerdo Así No nos podrá atacar Vamos a tirar otra granada Ya poca vida le queda Realmente con un par de Una hostia de tidos Y como mucho una granada Pues ni eso Y una pena Que ni con golpe crítico Hemos logrado Hacerle exterminio A Thros Bueno Va a acabar aquí Esta batalla Como podéis ver De momento Las batallas son Hiper sencillas Hiper facilonas Bueno Igual Igual Algunas Esta batalla La he puesto en problemas Tampoco sería Nada extraño Como quien dice Como podéis ver Me falta un ph Para subir el nivel Y no lo he logrado Vamos a acercarnos Aquí a nuestro Nuevo objetivo Vamos a salir Porque toca Irnos Mirad Si os habéis fijado Parecía que tenía dibujado Un payaso O algo El foco Darle Darle para atrás Y mirarlo Parece como Como la cara De un payasete Como nada A esta gente No me acuerdo exactamente Estoy Es que estoy mirando Por si acaso Se ve algo Sencillamente Ahí se ve Pues No sé Como si fuese Una proa O algo Hundida Y semi Sepultada Por rocas Ese es Ese es el barco En el que estábamos ¿Veis? Dicen que es el barco volado Si pero por mucho que hayas ayudado amigo Tu duermes fuera No me des de comer Y déjame comer Que cerdo Es que es un normal Chaval Es porque Tenés muy rápido Aja Hola ¿Qué es tu nombre? Riku Bueno, para que no se diera cuenta se me escapó ese nombre antes ¿Como te va a odiar con ese culo? ¿Como te va a odiar? Soy un jugador de blitz. Un jugador de los Xanarkandabes. ¿Habías golpeado en tu cabeza o algo? Ah, ¿me golpeaste? Oh, sí. ¿Recuerdas algo antes de eso? Sí. 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 y es Sin No te preocupes, te serás mejor en el tiempo. Dicen que tu cabeza se rica cuando Sin está cerca. Tal vez solo tuviste algún tipo de sueño? ¿Tienes que estoy enfermo? Porque de la toxina Sin, sí. ¿Estás seguro? Sí, no existe Xanarkand. Sin destruyó hace 1000 años. Así que nadie juega blitzball allí. Voy abajo a oír eso. Bueno, vamos a hablar con ella. Sí. La esternia de los Xanarkandis. Oh, qué susto. Alguien puede saber quién eres o... ...puedes encontrar a alguien que te reconoces. ¿Luca? Ah... Hmm... Es que qué buena está, tío. Sigue enfermo. Con ese pelo, esa carita, esos ojos... ¿Para dónde va? ¿Cómo no va a querer ir? Ir más contigo, joder. Oh... Oh... Y una cosa. No diga a nadie que eres de Xanarkand, ¿ok? Yevans dice que es un lugar sagrado. Puedes te preocupar a alguien. Oh, ajá. Bueno, hay un montón de cosas que no entenderéis. ¿Xanarkandis? ¿Alguien de un lugar sagrado? Sí. Sí. Sí, pensé. ¿Desde cuándo? ¿Yéven? ¿Sin? ¿Luca? Pensé que Sin me llevó a un lugar distinto. Que puedo volver en un día o dos. ¿Pues parece que sí? No te preocupes, macho. No has sido tú porque estás tan fuerte. No te preocupes, macho. No has sido tú porque estás tan fuerte. ¡Nos ataca! Por supuesto, Tidus es el tonto del grupo ¿Sabéis? El único que cae al mar Es el tonto de Tidus El rubio Rubio tenía que ser Bueno, pues nada amigos Yo creo que es un buen momento nuevo para dejarlo Esta es la parte en la que nos pasamos El barco salvaje Es el tercer episodio de esta serie Y nada, espero que os sirva de algo Un saludito a todos Insisto, es el comienzo, es muy sencillo Pero os prometo que van a venir cosas más complicadas Y en las que os puede ayudar más Y sobre todo más interesantes Nada más que decir, aquí estuvo el pollo Para todos vosotros, hasta la próxima ¡Chao!